3 Y aquí se habla Y si estas tienen los periodistas Quiero buscar cualquier lugar Por donde no hay casas Y solo tengo que pensar Si le vamos a ayudar Pero eso tiene que dar Que ese día tiene su sueño Para poder recorrer A mis cuerpos no me va a llenar Si ¡Sí! ¡Vuelve a mi ventos! ¡Y la bonquita, un poquito roto! ¡Sí! ¡Vuelve a mi ventos! ¡Han visto como era una loca! ¡Sí! ¡Vuelve a mi ventos! ¡Sabe de caña, sabe de herida! ¡Le basta, le sabe gustarlos! ¡Es como que este es el espíritu! 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 ¡Elobá! ¡Vuelve a mi no suerte! ¡Vuelve a mi vientosuis! ¡ chegar a miGHT! ¡Vエビ Savior! ¡Alle retirement! ¡Vuelve a sfiler! Y esa niña como periodista, que la luz me mantiene, por qué no me ha pasado. Y eso, ¿ves? Así lo vamos a hacer, y eso se le queda, porque se le quiera su sangre, para volver a encontrar. ¿Han visto el cuerpo de la vaina? ¡Sí! Voy a llevar mi vento, y la voz quitaron en los ojos. ¡Sí! Voy a llevar mi vento, y la visto como iré a una locura. ¡Sí! Voy a llevar mi vento, sabe de mi casa de herrería. Cada vez hay los ojos, es como distra, es mi cristal, que la luz me ha pasado. No es un hijo, es el hijo, pero no tiene casualidad. Tengo un sueño, acariciando y respiro. ¿ Hoş ? Ay, ay, ay ! Ay, ay, ay. ¿ кошka cueva ! Y la voz miento! No, 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 ni sena maregevo ! No, 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 ni sena maregevo ! No, no, no !! ¡Ya van a los presidentes!